¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero vs 2 El día de hoy me acompaña el conejillo de indias, Bellito, está preparado y está en posición de defensa Porque nos va a servir para hacer la prueba del ataque definitivo de hoy Ahorita les voy a mostrar cómo lo conseguí yo y se llama Kamehameha Final Consume 5 barras de ki pero vean la cantidad de vida que baja y sin combo O sea simplemente atinando el puro ataque definitivo le vas a bajar más de una barra de vida Una barra y media no creo pero sí más de una barra de vida Claro que si lo atinas con combo, el único asunto aquí es que como toda técnica poderosa es muy fácil de evadir Entonces si quieres atinarla definitivamente vas a tener que romperle la resistencia Después mandarlo a volar y atinarle el ataque definitivo, algo más o menos así Rompemos, lo mandamos a volar así y luego ataque definitivo y le vamos a bajar la grandiosa cantidad de Bueno, lo dejamos con una barra de vida, con menos, poco menos de una barra de vida O sea, mmm, es bastante, o sea si logras atinar esto definitivamente está condenado quien sea Hasta Bellito, ¿verdad que sí Bellito? Vamos a ver cómo se consigue la técnica Para conseguir esta técnica lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a las misiones secundarias Seleccionar la número 91 que tiene por nombre Revuelta Saiyan y que por cierto esta técnica también estaba disponible en el Dragon Ball Xenoverse 1 La diferencia está en que en el Xenoverse 1 conseguías el Big Bang Kamehameha por 100 Aquí consigues el Kamehameha Final Bueno, eso y algunos otros detalles de la misión pero no son importantes ¿En qué consiste esta misión? La misión tiene varios escenarios y en cada escenario te vas a topar con enemigos cada vez más poderosos Por ejemplo en el primer escenario está Sarbondo, Doria y Freezer En el segundo escenario están Gohan y Picoro En el tercer escenario te vas a encontrar con Vegeta y con Gotenks Que por cierto creo que Gotenks se transforma en algún punto en Super Saiyan Fase 3 Y Gohan también se transforma en Super Saiyan Y en el último escenario te encuentras a Goku Que también se transforma en Super Saiyan llegado el momento ¿Cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es que desde el principio de la misión si estuviera solo Todo sería fácil Pero el problema es que desde que comienza la misión Hay un par de inútiles detrás de ti llamados Raditz y Nappa Que lo único que hacen es estar estorbando porque los tienes que estar protegiendo Que no los vayan a matar Esa es la clave de la misión No dejes que maten ni a Raditz ni a Nappa Ninguno de los dos tiene permiso de morir por más estupideces que hagan en el camino Creo yo que lo más difícil es defenderlos de Vegeta y de Gotenks Porque como son los más fuertes Es la pareja más fuerte que te vas a encontrar Entonces necesitas estarte dividiendo Meterle una patada a Vegeta y mandarlo a volar mientras golpeas a Gotenks Y cuando Vegeta veas que va a pegarle otra vez a estos changos vas a tener que ir a mandarlo a volar otra vez Etcétera, ¿no? O sea, ¿me entienden? Hay que defender su existencia Cuando llegas con Goku pues las cosas se ponen un poquito más fáciles porque ya nada más es uno Pero el asunto aquí es que si terminas con Raditz y con Nappa vivos Tienes una altísima probabilidad de liberar el evento oculto de la misión En el que Goku se va llorando como nena con Vegeta Y le dice, Vegeta, ayúdame, me la partieron Entonces se fusionan y regresan transformados en Vegito Allí es tu oportunidad de conseguir el ataque definitivo ¿Cómo? Golpealo, lánzale ataques definitivos, lánzale ráfagas ki Todo el arsenal que tengas Si te está bajando la vida no te preocupes Utiliza cápsulas de recuperación En ese punto en realidad ya no importa si mata a Raditz y a Nappa Ya lo único que tienes que hacer es derrotar a Vegito a como de lugar Como siempre les digo Si logras derrotar a tu enemigo con una ráfaga ki O con un ataque definitivo Tienes más probabilidad todavía de que te dropee la técnica Yo, la parte graciosa de todo esto es que yo hice la misión Como cuatro veces antes de que me diera la técnica Y al cuarto intento la conseguí Pero no me apareció en ningún momento la etiqueta de conseguiste habilidad Nunca me dijo que había conseguido la habilidad Pero al final al ver los ítems que me habían dado Allí estaba el Kamehameha final Así que si no te aparece la etiqueta pues no te preocupes Checa al final Y puede todavía que te hayan dado la bendita técnica del Kamehameha final Que como les digo es muy poderosa Es muy buena la técnica Lo malo es eso Que para atinarla es de esas técnicas que tienes que romper primero la resistencia Mandar a volar Y luego atinar la técnica No es complicado cuando ya lo tienes practicado Pero bueno necesitas checar bien la forma correcta de hacerlo Así que nada Esa es la forma en la que yo conseguí la técnica Espero que les sirva esta información Ya les he dicho como siempre que esto no es garantía de que te den la técnica Es algo que tienes que estar intentando varias veces en ocasiones Hay a quienes les toca la grandísima fortuna De que se las dan a la primera Pero no es siempre sabes Tienes que estarlo intentando varias veces Y hay ciertos factores que aumentan tu probabilidad de que te den la técnica Y eso es nada más lo que yo les platico Y les platico exactamente lo que yo hice De hecho no nada más se los platico Les estoy enseñando que es lo que hice para ver si les sirve como de ayuda Para que ustedes también la puedan conseguir Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y ya saben que aquí abajo en los comentarios Me pueden dejar sus peticiones De que técnica les gustaría que les muestre Como se consigue Y no nada más las técnicas También la sal maceta Y la ropa También por qué no Así que bueno Todos los comentarios son bienvenidos Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! No se olviden que aquí abajo están las redes sociales oficiales de Epsilon Gamex Y compartan los videos con sus amigos Para que siga creciendo esta bonita comunidad Mi bonita comunidad Bonita comunidad ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué andan viendo? ¿Andan de chismosos o qué? ¿Qué están viendo? ¿Al dragonzote?